¿Preparadas para la sorpresa, chicas? ¡Sí! ¡Preparadísimas! ¡Uno, dos y tres! ¡Wow! ¿Estáis preparados para ver nuestros outfits de Kukiluz? ¿Preparadas para la sorpresa, chicas? ¡Sí! ¡Preparadísimas! ¡Uno, dos y tres! ¡Wow! ¡Son las nuevas Kukiluz! ¡Chicas! ¡Vamos a abrirlas todas! ¡Sí! Oye, chicas, ¿sabéis qué cambian de expresión? ¡Ah, sí! ¡Chicas! ¡Hay dos de mini dolls para coleccionar! ¡Sí! ¡Y son sorpresas! ¡Claro! ¡Nunca sabes cuál te va a tocar! ¡Pues, chicas! ¿Aberiguamos cuál es la que nos ha tocado? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Fijaros! ¡Por aquí tenemos la muñeca! ¡Por aquí tenemos todas las que podemos coleccionar! ¡Fijaros! ¡Son súper bonitas! Dije que se llama Jun, que le gustan los videojuegos y que no le gusta nada el picante. ¡Qué guay! ¡Me ha tocado la gamer! ¡Fijaros, chicas! ¡Viene con cuatro sobres sorpresas! ¡Wow! ¡Vamos a descubrir su outfit! ¡Venga, vamos! ¡Qué será, qué será! ¡Fijaros qué portátil más mono! ¡Tiene orejitas! ¡Ay, me encanta! ¡Me encantaría tener uno de esos, sinceramente! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uh! ¡Por aquí tenemos sus zapatitos! ¡Fijaros! ¡Siguiente accesorio! ¡Fijaros! ¡Tiene una diadema! ¡Yo tenía una como esta! ¡Venga, la cuarta bolsita! ¡Creo que en esa viene el outfit! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Fijaros! ¡Me fliparía tener uno como este! ¿Y a vosotras, chicas? ¡A mí también! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Le ha sorprendido su outfit! ¡Sí! ¡Parece que le ha encantado! ¡Es mi turno! ¡Voy a abrir la mía! ¡Ehm... ¡Esta! ¡Ay, pues me tocará! ¡Ay, qué pelo más bonito! ¿Cómo se llamará? ¡Se llama Chloe! ¡Le encanta cantar! ¡Pero no le gustan los petardos! ¡Venga, Sara! ¡Qué ganas tengo de ver su outfit! ¡Ay, yo también! ¡Vamos a descubrirlos! ¡A ver! ¡Los zapatos! ¡Unos auriculares! ¡Oh! ¡Su vestido! ¡Qué guay! ¡Última bolsita! ¡Es la DJ! ¡Yay! ¡Vamos a vestirla! ¡Vamos a vestirla! Ana, parece que le ha gustado! ¡Se ha puesto a cantar! ¡Sí, sí! ¡Yo creo que le ha flipado! ¡Sí, sí! Chicas, ¿cuál me tocará a mí? ¡Vamos a ver! ¡Qué emoción! Esta A ver Guau, qué bonita es la mía ¿Cómo se llama? Se llama Kala Le gusta la pintura y no le gustan las matemáticas Es la artista del grupo Y la verdad, a mí tampoco me gustan las matemáticas mucho Bueno, voy a ver las bolsitas Guau, los zapatos Son rositas Me encanta Uy, le gusta pintar Tercer bolsita Guau, es el gorro El outfit ¡Qué vestido más bono! ¡Me encanta! Vamos a vestirla Checaros, es monísima Está lista para pintar ¡Claro! ¡Siempre está lista! ¡Sí, es un artista! Chicas, ¿sabéis que van en Squatch? ¿Ah, sí? Sí, tienen grupos que van por sus gustos y aficiones Sí, 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 pero siempre se van a pasar mejor juntas Igual que nosotras Vamos a arreglar todas y os mostramos la colección completa ¡Oh, qué kawaii! Sí, son todas súper lindas ¡Tenemos la colección completa! Bueno, chicas Y ahora que tenemos la colección completa Os tengo un reto para vosotras ¿Un reto? A ver, cuenta, cuenta Pues mira Vais a cerrar los ojos Y vais a tener que elegir Una cookie luz Al azar Y os vais a tener que transformar en una de ellas ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Está súper chulo! ¡Aceptamos el reto, Maricel! ¡Venga, yo primero! Mmm, quiero... A ver... A ver si hay una por aquí ¡Esta! ¿Segura? ¡Segura! Voy a ver... ¡Hala! ¡Me ha tocado Chloe! La DJ Es mi turno ¿Pues me tocará? A ver... Esta ¡Wow! ¡Me ha tocado Liz! ¡Ahora yo, chicas! ¡Qué emoción! A ver... Mmm... Esta ¡Hala! ¡Es llena! Chicos, ya estamos en el vestidor Y ahora vamos a escoger la ropa Que más se nos parezca A nuestras cookie luz ¡Vamos allá! Es mi turno ¡Venga! Voy a transformarme en Chloe A ver... Esto no me vale ¡Voy a vestirme! ¡Venga! ¡Me voy a vestir de llena! ¡Cooki Kukilus! ¡We like! ¡Cooki Kukilus! ¡They are really good! ¡I like! ¡Cooki Kukilus! ¡Yeah! ¡Esta es perfecta! ¡Me voy a vestir! ¿Estáis preparados para ver Nuestros outfits de Kukilus? Chicos, ¿os ha gustado el baile de las Kukilus? Es súper fácil, divertido ¡Y caguar! En la descripción os hemos dejado un link Para que os podáis aprender el baile Bueno chicos ¿Qué decís? ¿Os han gustado nuestro super outfits? Yo creo que lo hemos clavado bastante ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que hemos quedado divinas Y antes de que os vayáis También os tengo por aquí Otra sorpresa Fijaros que tulis Están los places de Kukilus Fashion Challenge Y Mystery Menú Coges una carta de evento Y tienes que escoger luego Tres cartas de vestimenta ¡Ay! Y también los zapatos ¡Claro! Y vas al evento Con el outfit Que te haya tocado Vamos a ver Si a Sara Le ha gustado su outfit Para ir a la gente En el festival ¿Cuál no? ¿Qué me dices Sara? ¿Te gusta? ¡Ay! Parece que me ha encantado ¿Verdad? Ahora vamos a elegir nuestro batido Giramos esta rueda Y nos toca sandía Giramos la segunda Y nos toca Chocolate Y nos tomamos nuestro batido Chicas Me ha encantado La colección de Kukilus ¡Ay sí! Son súper kawaii Dejar un súper like Si os ha gustado Tanto como nosotras Y ahora sí chicos Nos vemos En el próximo video ¡Adiós! Adiós La colección de Kukilus Gracias.